Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Ciao Belli, gracias por volver a nuestro canal. Hoy os vamos a enseñar otro plato típico de la cocina italiana. Os vamos a enseñar la torta verde. La torta verde también es de Liguria otra vez. O bueno, me gusta mucho pensar que sea de mi pueblo. Es algo que a nosotros nos encanta hacer porque nos gusta primero. Y segundo porque es una buena manera para que los niños se coman las espinajas. Entonces uno de los ingredientes principales de la torta verde son las espinajas. Aquí ya las hacemos cortadas y las hacemos ya cocinadas. Entonces las tenemos listas. Luego... Tenemos que poner un vasito a este tamaño de arroz. Más o menos esta cantidad de arroz que luego vamos a hervir. Entonces lo haremos luego. Luego... Un huevo. Un huevo. Parmesano. Sí. Aceite, esta es virgen de oliva. Aceite de oliva. Y luego... Lo vamos a hacer más sencillo. Nosotros compramos para hacerlo más rápido. Y quien tiene niños, sobre todo dos, tres o más. Sabes cuánto tardas en cocinar. Compramos una base. Una base per pizza. Venden en todos los supermercados. Ahora... Mucha gente cuando hace cosas así le pone hojaldre. A mí no me gusta. Y también no va a quedar tan rico creo como va a quedar esta. Entonces yo os aconsejo de comprar una de esta. Vale. Está lista. Y luego la vamos a extender con kai. Y la vamos a poner con un rollito de esto. Vamos a hacer la base. Y también la vamos a cerrar. Tiene que quedar bastante finita. Vale. Entonces luego os enseñaremos cómo. Luego... Un quesito. Nosotros generalmente le ponemos ricota. Pero en Holanda no es tan fácil conseguir ricota. O no es tan barato. Entonces le puedes poner también filadelfia. O queso para apuntar. Lo que os más gusta. Vale. Nosotros hoy vamos a poner esto. Queso para apuntar. Luego... Ya está en la espinaja. Pero tengo un poquito aquí. Timo. Le va a dar un perfume muy guay. Y luego para el final... ¿Qué es eso? No sé. No sabes qué es. Romero, rosmarino. Esto lo vamos a poner al final. Os enseñaré cómo. Entonces ahora... Os enseño. Esto como os aconsejé otro día. Es una... Es de Likia. También de la cocinita de Likia de Kai. Y va a ser muy bueno luego para Kai para extender... Sí. La masa esta. Entonces usamos uno de estos. Luego una bandeja de horno cualquiera. No tanto grande. Vale. Entonces está bien. Y luego... Quedamos uno de estos para hacer una mezcla. Vale. Entonces... Nada. Os dejamos un ratito y vamos a cocinar el arroz. Sí. Hasta pronto. Ya hemos cocinado el arroz. Sí. Más o menos esto es lo que sale. Vale. Y ahora... ¿Qué? Ahora vamos añadiendo huevo. Espinacas. Entonces vamos a poner todas nuestras espinacas cocinas aquí con Timo. Entonces lo vamos a poner aquí. Y con el arroz. Luego, como decía Yakae, le vamos a poner... ¿Qué? Un... Un huevo. Un huevo. Sí. Muy bien. Entonces lo dejamos aquí. Le vamos a poner un huevo. Ya está. Y luego le vamos a añadir quesito. Sí. Vale. Le vamos a poner un poco de esto. Le vamos a poner como mitad de esto. Sin falta. Le vamos a echar también parmesano. Y como nosotros lo estamos haciendo también para niños, no le echamos más sal. Ya el arroz tenía un poco de sal. Y los espinacas también. Si vosotros lo estás haciendo para mayores, echarle un poco de sal y también pimienta negra. Vale. Ahora lo vamos mezclando. ¿Ok? ¿Ok? Lo vas a mezclar tú. Te voy a dar esto. Aquí está. Todo. Mezcla. Pues nada. Ya tenemos nuestra mezcla. Nuestro relleno. Llamamos así. Listo. Entonces tenemos espinacas. Entonces tenemos espinacas, arroz, queso para juntar, ricota, lo que queréis. Parmesano, pecorino, otra vez lo que queréis. Un poquito de sal, que nosotros no hemos puesto porque lo vamos haciendo para los niños. Pero lo podéis poner a gusto. Y un huevo y ya está. Algunos os gustan mucho más las espinacas en hojas. A mí, a nosotros nos gusta más cortadas. Entonces otra vez a gusto. ¿Vale? Entonces vamos desarrollando esto. Esto es más o menos lo que tenéis cuando compráis un rellito de esto. ¿Vale? A nosotros no tiene que dar para cubrir todo esto y hacerlo como de tapa. Entonces lo vamos a hacer más finito. ¿Vale? Ahí va con su rodillo de Ikea, que es muy bueno para estas cosas. Y voy haciendo, ¿vale? Más o menos este es el tamaño que queremos. Finita. Porque tienes que hacer también que cubrir. Entonces ahora la vamos a quitar de ahí y la vamos a poner en la bandeja de horno. ¿Vale? Ya la tenemos en nuestra bandeja ahora, con el papel de horno debajo, lo que venía en la confesión. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner todo este relleno que hemos hecho antes. Entonces un Kai, lo vamos a poner aquí dentro. ¿Vale? Vaya. Otro sujeto. Entonces aquí dentro. Muy bien. Muy bien. Más o menos esta cantidad está bien por este tamaño de bandeja de horno. Entonces a lo mejor si queréis hacer una más grande, tenéis que poner un poco más de espinacas. Fijaros que nosotros hemos usado más o menos 600 gramos de espinacas. ¿Vale? Sí. Entonces a lo mejor puedes comprar una bolsa de kilos y hacer un kilo de espinacas para una bandeja más grande. ¿Vale? Sí. Ahora lo ponemos aquí y lo vamos a poner en todos lados. En todos lados. Vamos a enseñar. Yo creo que va a estar muy rica. Ojalá, ojalá. Generalmente sale buena. No sé, esta vez que la estamos haciendo con un vídeo, si va a salir tan bueno. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. La receta es la misma de siempre. ¿Vale? Perfecto. Ahora ya la tenemos en la bandeja. La tenemos en todo el lado. Como nos gusta mucho el queso, vamos a añadirle una loncha de edad. Bien. Sí. Pero también puedes ponerlo. Puedes poner otro queso si os gusta. Ponlo ahí. Ya lo dejamos, lo enseñamos. Ponlo en los cuatro lados. Así. Bien. Luego otro para acá. Bien. Lo pongo un poco más al centro. Lo otro aquí. Lo otro aquí. Y ya vamos cerrando. Bien. Y el otro como yo. Ahora. Esto no es una manera fácil para hacerlo. Entonces os enseño como lo hago yo. Yo voy cerrando antes esta parte, que es la más cortita que tengo. Y la tiro un poquito. ¿Vale? Tiene que estar finita de todas formas. Entonces no os preocupéis si parece casi que se rompa. Porque así es. Pero no es. ¿Vale? La que va a cubrir son estas dos. ¿Vale? Entonces esta. La vamos a coger con las dos manos. Y vamos levantándola un poco. ¿Vale? Y la vamos a poner por acá. Esto luego lo cortamos así que no se queme. ¿Vale? Aquí vamos bajando un poco. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. Y le damos así. Esta es la otra parte que tendría que cubrir. Y es muy flexible. Ahora os enseño. Ahora vamos más para allá. Entonces le damos así. Aquí está bien cerrado. Aquí está cerrado. Y vamos. Y la vamos a coger. Aplastando un poquito. Pero sin fuerza. No hace falta. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ponernos otra vez en toda la bandeja. Así es. ¿Vale? Así es. Ahora. Perfecto. Ahora viene lo más bueno. Esto generalmente no se hace en Italia. Pero a mí me gusta. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Bueno, esto sí se hace. Vamos a hacer con el tenedor. Un huequito así. Así que no se infle. ¿Vale? Porque si no se infla y a lo mejor explota. Entonces le vamos a hacer un poco de esto. Tum, tum, tum. Sin hacer mucho. ¿Vale? Ahora. Ya tenemos esto. Kai, voy preparando el romero. Como yo te enseño. Vale. Te quito de la soja. ¿Vale? Listo. ¿Vale? No, no, no. Espera. 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 Tú tienes que quitarlo. ¿Vale? Vamos a poner aceite. Un poquito así. Con la mano. Le damos así. Vamos a acariciar un poco, ¿Vale? Porque la aceite se va a todo el lado. Y le vamos a hacer un pequeño massaje. Claro, claro. Perfetto. Así. El aceite la vamos a poner muy doradita. Pero... ¿Qué olor da? Huele bien, ¿eh? Luego le vamos a poner sal. ¿Vale? Sí. Como si fuera lo que nosotros llamamos focaccia. Por esto. Vamos a echar un poquito de sal. Así. ¿Vale? Entonces, el resultado final. Luego contaremos. Y os enseñaremos claramente. Tendría que ser como una torta verde. Con una capa de focaccia. Esto, más o menos, es lo que nos gusta. Y lo que cada semana hacemos contrario. Aquí lo tenéis. Generalmente. Entonces, la capa va a ser como una focaccia con sal y romero. Y dentro va a llevar espinaja. Así como una torta verde. ¿Vale? Ahora la vamos a poner en el horno. Por... 15, 20 minutos. 180, 200. Mejor 200 a lo mejor. Y la vais viendo. ¿Vale? Cuando está doradita, está lista. ¿Vale? Vamos a ponerla en el horno. A ver. Y, más o menos, esto es lo que quieres. ¿Vale? Doradita. Pero no quemada. La carta se quemó un poco, pero da igual. Y ya. ¿Qué le decimos? Como siempre. Mmm. Buon. Buon. Apetito. Sí.